Hago en A y Bebé, de la luz y de la santa eucaristía. Con esto llamado Soy Fuego, concierto Las Palmas. Consecutivamente Tiara va a estar trayendo estas reacciones al canal de esta nueva generación de conciertos que está dando. Esta nueva temporada de conciertos que está dando. Ya vimos Perficción y vimos el intro del concierto. Y bueno, vamos con I Am Fire. A ver, wait a sec, wait a sec. Porque como empieza muy directo la canción, se tiene que entender desde ahí. Madre mía el intro que está haciendo. Porque es diferente, ¿cierto? Que la versión de estudio que todos conocemos de Soy Fuego. Esta es como más emotiva. Es como más tranquila, más atmosférica. Y aquí escuchamos una voz de Agonei que, por ejemplo, en Perficción no escuchamos. Esto te habla de las diferentes aristas vocales que tiene. Por ejemplo, aquí. Mucho más aterciopelada la voz, mucho más susurrada, mucho más una sensación íntima la que está ejecutando aquí. ¡Sí! 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 Y aparte hay una guitarra advirtiéndote que va a entrar Sin hacer una nota en específico Simplemente palmoteando Que esta parte de la canción Sí que va completamente apegada a la versión de estudio Ese beat oscuro, esa sensación Que a mí fue de lo que más me flipó de Agonei en un principio Que de repente tenía, sobre todo en este álbum de Libertad Mucha obscuridad en las canciones Esto aderezado de una voz privilegiada Yo creo que fue de lo que más me atrapó También esta escuela que se le nota de Mónica Naranjo Le da un toque también Mónica Naranjo en algunas de sus canciones Es bien oscura la forma en la que plantea musicalmente hablando Su canción Es bien oscura la forma en la que plantea musicalmente Las heridas de guerra que llevo por dentro En fin de un cielo Que los huevos planan a paso el camino Que el resto de Dios Se quiera Me rodeo Nos acuerdes Con la oscuridad Me voy a buscar aquí Tanto tiempo Que el resto de Dios Quiero contarme Güey, se mamó Se mamó, güey ¿Han sentido eso que yo acabo de sentir? Acabamos de entrar a una parte bien chula de la canción Bien armónica Y es cuando una guitarra eléctrica Con muy poco gain Jugando ahí con los cleans de la guitarra eléctrica Hace este arreglo Ojo Esto Es un paisaje precioso El que te pinta Agonei en esta parte de la canción Que contrasta mucho Con lo nasty Yo creo que esta fue Esto no fue fortuito Esto no fue casualidad Esto fue La dirección artística de Agonei Diciendo A ver Si vamos a meter una guitarra eléctrica Que antes de esto haga Que la siguiente parte sea Ese desempance Esa Esa dulzura Y esas notitas Del Guau, güey Amando Amando duro lo que estoy escuchando Perdón si voy deteniéndome mucho Pero es que, güey De eso se trata Y es que reacciona Es Es el análisis Y el no dejarte sorprender con la música Güey Es delicioso Es delicioso ¿Quieren saber qué está haciendo la guitarra? Perdón Perdón que le Que haya detenido ahí Por supuesto que sí Por supuesto que sí Vamos a verlo Primero encontrar una distorsión del tipo Es una distorsión Es una distorsión Que no busca ser bonita Es una distorsión Que busca incomodarte Creo que por ahí van los tiros Creo que por ahí va La jiribilla A ver Es que me encanta Güey, pues increíble Sin haberlo hecho antes Es esto No, 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 no Estoy en un error Estoy en un error Las heridas de guerra Me llevo por dentro Que no cerro Que no suelo Nada más Entonces Entonces Y es mucho más obscura esta línea Que es en realidad Que la que yo había sacado antes La que yo había sacado antes era Es más happy ¿Qué hace Agonei? Es que meter ese re ahí Es muy grave Es muy, muy grave Pero creo que ya entendí A nivel armónico Lo que está pasando No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no. Algo vuelve y dejo atrás la suena No, no, no Mi pasada, tu vereda ya también puede que yo Y de que triunfas, tu seré reto Es que ese ruido incluso No sé si lo tomaron de inspiración Pero hay una banda que se llama Kill Switch Engage Tiene una canción que se llama My Course Y empieza con este tipo de Es precioso, es precioso el arreglo Es increíble pero estoy viendo al guitarrista Y el guitarrista está afinado también como yo En Drop D Que es el que te da exactamente Lo que pase claro de aquí O sea más grave que este Re No hay Claro, si afinas diferente tu guitarra pues sí O 7-7 cuerdas también podría ser Pero estoy viendo que el guitarrista Para lograr ese Se afinó también en En Drop D ¡Vamos Abonei! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira yo ahí hubiera metido un arreglito Y de aquí a lo mejor Este Es una estupidez No es nada A ver ¿Qué tal sonaría con ese arreglo? ¡Dали! ¡Gracias! 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 Gracias Tiara Gracias Tiara Y dice mi pequeño Lo amo Yasmín Poncho para guitarrista de Agoné A ver si le gusta este arreglo A ver si le gusta este arreglo A ver si le gusta este arreglo